La ampliación de horarios para la venta de licor se puede ya solicitar en la tesorería municipal, comentó la responsable del área, Juanita Alonso Marrufo, debido a las cercanías de las fiestas de fin de año. Bueno, normalmente cuando solicitan extensiones de horario la pagan tal cual lo marca la ley. Hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud, pero bueno, en cuanto vayan llegando se irá valorando. Efectivamente, dependiendo de dónde esté ubicado, si afecta o no afecta, se tiene que valorar de manera independiente cada una de las solicitudes. Bueno, eso ya depende de ellos. El horario normal es hasta las nueve de la noche. Normalmente han pagado dos horas extras hasta las once de la noche, pero bueno, hasta el momento hay algunos depósitos que ya hicieron sus pagos y están trabajando incluso estos horarios extra, pero al momento no tenemos más. En el momento en el que ellos lo soliciten y hagan el pago correspondiente tal cual marca la ley, ellos pueden hacer sacerdotes. ¿Es en toda la ciudad o nada más hay zonas preferenciales? Es en toda la ciudad. Tratamos de que, bueno, en el caso de los depósitos y en el caso de restaurant, bar, dar lo menos posible en extensión de horario para afectar también lo menos posible a la ciudadanía o quien viva cerca de estos lugares. Alonso Marrufo agregó que la comunidad debe de aprovechar el 25% de descuento en el pago del impuesto predial. Bueno, estamos trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche y efectivamente la gente ha acudido para poder aprovechar los incentivos que hasta este momento se están dando. Le recordamos que es del primero, del 15 al 30 de noviembre cuando vamos a tener la mayor cantidad de descuento, que es el 25% que se está manejando ahorita. Y sí, la gente ha respondido y está aprovechando. Tenemos cajas en la planta baja del ayuntamiento y tenemos cajas también en la planta alta, en la tesorería y en el área de catastro también se está habilitada una caja más. Gracias. Gracias.